Así que esto puede dar un vuelco en cualquier momento. Nuestra siguiente concursante, aunque nació en Córdoba, ella es malagueña de adopción, y eso se nota, ¿eh? Porque no puede dar un paso por Málaga sin que le dediquen palabras de ánimo. Así ya está, con la santo Strong Hero. Mis padres en mi casa a mí me conocen, pero ¿me conocerá la gente? Pues sí, sí vemos una copla, pero sí es un rollo la tele, nada más que por eso vemos a las 10 de la noche. Estoy muy contenta, y lo de la fama, pues estoy flipando, porque nunca pensé que la gente me reconociera por la calle, y eso de salir y que te señalen y te digan, esa es la morena que canta en el programa, la verdad que yo estoy girada, vamos. Nos gusta mucho cómo canta. Oye, votame. Paquitores. Paquitores. Por seguir ideas, por soleares y por tarantas, qué sombra lo tiene esclavo, de qué rumbo maldecio, viene este dolor de clavo, que me esbarata el sentido. Muy bien. Paquitores. Pues la verdad que no me esperaba que la gente respondiera así, y estoy muy contenta de que la gente me reconozca y me muestre su cariño. Estoy muy contenta. Paquitores. Paqui, hasta los guiris. Hasta los guiris te lo están mostrando ahí su apoyo. Claro, nos fuimos a Puerto Marina y allí lo que hay es mucho guiri. Muy bonito, muy bonito. Pero te ven y te siguen y están ahí apoyándote, ¿no? ¿Te sientes querida en Málaga? En Málaga me siento muy querida, en Córdoba también, hay mucha gente que me ve de fuera de Córdoba, de Pueblesito de Córdoba, la hija rosa, le mando un besito. Y yo sé que hay mucha gente que está conmigo, así que estoy muy contenta. La verdad es que sí, porque tú empezaste con mal pie, con tan mal pie con el público que te envió al reto. Aunque el jurado no te puso en la zona de peligro, fue el público el que te mandó al reto. Pero ahora vas en aumento, porque la semana pasada tengo que decirte, y esto es notición, que fuiste una de las más votadas. Sí, estoy muy contenta, porque el público me ha respondido, yo he pedido el apoyo del público, porque es muy importante el apoyo. Lo he pedido y me han respondido. Así que yo agradecerle a todos los que me hayan votado y que lo sigan haciendo. Claro que sí, hay que seguir votando a Paqui. A Paqui a todos, ¿eh? Oye, una preguntita que yo tengo. ¿Tu familia de Córdoba cómo está viviendo esta experiencia de la tele, de que tú estés aquí en el programa y todo esto? Pues aquí los tengo a mis padres. Pues muy bien, muy bien. Yo sé que toda mi familia está muy contenta, todos mis hermanos. Bueno, no me interesa, no me interesa. No me interesa lo que me estás contando, porque yo esto quiero verlo en primera persona. Mira el vídeo. Hola, Paqui. No sabes lo contenta que estoy yo y todo. De ver dónde estás, porque eres una luchadora innata. Desde aquí, desde tu casa, te mandamos un abrazo muy fuerte, aunque estás allí en Málaga, trabajando. Sabes que Córdoba te quiere, que sigues luchando como lo estás haciendo, que lo estás haciendo muy bien. Aquí tenemos una persona que quiero que veas. Mira qué guapo está. Bueno, supongo que esas lágrimas son de emoción y de alegría, ¿no? Porque... Sí, me emociono mucho, no me lo esperaba. No me lo ha contado. Claro, era una sorpresa, una sorpresa ahí que el programa te ha preparado para que vieras a ese niño. ¿Quién es ese niño? Cuéntanos. Mi Saúl, el niño de mi hermana, mi sobrinillo y mi ahijado también. ¿Tu ahijado también? Sí, lo quiero muchísimo. Porque al niño no le vamos a pedir que vote, porque, oye, no son horas para él ni el pobre entiende el teléfono. Pero a todo el que quiera votar por Paqui, este es el momento porque abrimos los teléfonos para Paqui Torres. Paqui, al escenario. Muchas gracias. Concha Piqué grabó por primera vez esta copla, pero seguro que todos la recordaréis en otra versión. La que hizo Paquita Rico en la película ¿Dónde vas, Alfonso XII? Paqui Torres nos canta esta noche Romance de la Reina Mercedes. ¡Aplausos! 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 ¿Te has sentido como una princesa? Sí porque ¡hoy me decía Paqui- me decía Paqui- que ella era hoy como muy princesa porque llevaba un traje muy bonito y tenía una copla muy bonita también a ver qué le ha parecido al jurado Esta canción tan preciosa que en el año creo que fue en el 58 grabó Concha Piquel y que debido al éxito de Dónde Vas Alfonso 12 demise, luego agrebé Benون Es una copla que la orquesta ha tocado maravillosamente porque es una copla muy bonita, con un arreglo muy bonito. Tú te has metido en el papel y aunque has tenido algunos momentitos así, creo que has hecho una buena actuación y yo te doy un 8. Rosario, tienes una media voz muy linda, eres muy dulce cantando y es verdad que cuando haces esas estrofas susurrando te llega mucho más, es tu fuerte, es verdad que es tu fuerte. Veo que has mejorado de la semana pasada y te voy a dar un 8. Bueno, esta canción ya se cantaba en el año 47, la madre de Manuel Conchita Martínez, el Manuel el cantante moderno y Paquita Rico que iban juntas con la compañía de Pepe Pinto. Pero quien realmente la popularizó, luego Paquita Rico, fue Doña Concha Piquera al grabarla. Pero luego nos descubre Juanito Valderrama una cosa muy importante en sus memorias y es que él dice que quien te lo le quiroga le hace un espectáculo que se llama Redondel y había una chiquita que se llamaba Marie Blanc que es la que cantaba el romance de la reina Mercedes pero con esta letra. El cariño es la rosa constante que ninguno las quiere cortar cada vez que suspira un amante en la tierra parece un rosal. Entonces cuando le cambian la letra para Concha Piquera, para Conchita Martínez y entonces se encuentra Rafael de León a Juanito Valderrama le dice Juanito, oye tío, que esta me la cantó en el año 47 en el espectáculo que se llamaba Redondel, está Marie Blanc y se llamaba La Mancha de la Rosa. Y dice, tú tienes muy buena memoria, joyo. Le dijo Rafael de León a Juanito Valderrama y esto lo cuenta Juanito a su memoria. Y tú las, a mí me ha gustado mucho como las empezó a cantar porque las has presentado a María de las Mercedes con esa finura, con esa elegancia. Te ha sido un poco de gritos al final porque una cosa es sentimiento y otra cosa es gritos. Por supuesto que los entierros se grita también. Pero bueno, las has hecho muy bien, te voy a dar un 7. ¿Selita? Bueno, sí, falta quizás en la voz plena, aunque las media voces, efectivamente estoy de acuerdo, que la media voz la tienes muy bonita y que desgarras quizá, quizá adrede, no sintiéndolo cuando desgarras la voz, cuando quieres expresar como al final, por ejemplo. Y yo, pues bueno, no te he oído nada más que esta noche cantar, pero yo te voy a dar un 8 también. Gracias. No, Paqui, nada mal, ¿no? No, es muy bien. Nada mal. 31 puntos que vamos a ver en qué puesto de la clasificación te deja. A ver si la tenemos por ahí. Ahí está. Entra Paqui en quinta posición, con lo que se mueve la zona de peligro. Está Paqui y Gema en la zona de peligro. Y bueno, tenemos a María en la primera posición todavía. Y bueno, ya sabes lo que significa esto, ¿no? Que hay que esperar. Así que vuelve con tus compañeros. Muy bien, gracias. Ni los resfriados, ni los nervios, ni las emociones. La verdad es que nada puede con Rosa Marín. Después.